¿Más con cualquier código para la ecuación de Taylor que encontremos en internet o cuál habría que usar? Eso no entendí muy bien. A ver, déjame ver el enunciado. Sí, es así. Realice prueba de escritorio a dos ejercicios, dice. Tienes que resolver dos ejercicios en papel. Está bien, Inge. Y los demás, ¿puedo buscar cualquier código, no? Para resolverlo. Sí. Sí. Por si acaso, cuando suban su archivo, no suban todo el código. Se ve bien desordenado, no se entiende dónde está la solución. O sea, para resolver el ejercicio suben todo el código. No creo que sea necesario que lo suban para cada ejercicio. Tal vez, quizás, en la parte final, anexo le pueden poner, ¿no? Indicando, este es el código que he usado, digamos. Pero no para cada ejercicio, porque se hace un documento bien largo y desordenado. Ya no se nota, digamos, cuál es la solución de cada número, de cada ejercicio. Y ya es mucho. Tal vez, el programa que estén usando lo pueden usar, lo pueden poner al final, repito, como anexo. Ya. Sí, el enunciado dice que tienen que hacer la prueba de escritorio a dos ejercicios. O sea, seleccionan dos para hacerlo en papel. Como el ejemplo que hemos desarrollado en clase, ya. He subido diapositivas, creo. A ver. Si mal no recuerdo. Sí, he subido diapositivas. Y tenía que subir un ejemplo PDF más. Sí, ese más se ha adjuntado. Le indicando más ejemplos. Me han pedido más ejemplos. Hay un PDF que dice Taylor. Ahí van a ver más ejemplos desarrollados. Aparte del que hicimos en clase, ¿no? Sí, así es. Sí, yo tengo unas consultas de la práctica misma. No sé si las hago ahorita o al final. Sí, ahorita mejor. No sé si quiere que le diga o le muestro directamente en pantalla. A ver, ¿me muestras en pantalla? ¿Se logra ver? Ajá. Ya, no es el ejercicio de uno, sino que lo copié en mi nota de apuntes. Y me pregunta es, ¿qué significa una cota superior? Sí, hemos visto cómo se calcula. ¿Qué sería con, digamos, mi pie arriba? ¿Una de estas? A ver, déjame ver. Una cota para el error. La primera es. ¿Esta? Eh, no. Una cota para el error al estimar f evaluada en x1, dice. Intenté hacerlo con esto, pero no me sale exactamente el mismo resultado. No te sale lo mismo. No, no exactamente lo mismo. ¿Mucha diferencia? Eh, uy, no me acuerdo de memoria. El que he visto que se parecen harto es el error real, pero no me acuerdo de memoria. Puedo ahorita hacerle mandarlo y la muestro al final. Ya. Es que este error, esta cota es para un valor particular, es para 0.4. Otro, eh, otra cota es sobre todo el intervalo de A hasta B. Ese es otro. Pero este es puntual para 0.4, dice, ¿no? Sí, mi duda es que el resultado, al menos en el código que me inventé, es que no vea que aquí nos dice de A a B. En ese caso la definición no nos da de A a B. Y puse 0.4, 0.4, porque es puntual. No sé si la respuesta era ahí. A ver. A ver. A ver, ¿qué puede ser? Pues si quiere lo resuelvo un ratito y lo muestro al final más fácil para que lo entienda lo que dice. Ya, ya. Y mi otra consulta que es más, un poco más sencilla, es más fácil de responder, es este, aquí hay ejercicios donde nos piden la cota en un intervalo, ¿no ves? Y hemos visto una forma que es el de ejercicios que hemos hecho este, este de aquí, pero me he dado cuenta que en este lo hace diferente y no sé por qué. ¿En el otro ejemplo? Ajá, en este. A ver. En este utiliza la fórmula directamente, pero los resultados no son lo mismo. Es que este es puntual. No, 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 es este de aquí, el D. El D, y ya es sobre el intervalo, cota sobre el intervalo. Utiliza la fórmula, calcula el máximo de esto, y le sale esto. Está bien, o sea, lo he hecho igual en model lab y sale eso, pero la cuestión es que no sé cuándo tengo que usar este método con la fórmula o el método que hicimos en clase, que es este otro. Que es directamente hacer la resta, sacar la derivada y encontrar el máximo, y en eso es evaluarlo. ¿Qué es lo que hicimos en clase? Ajá, según lo que entiendo, en este me dice calcule la cota para el error f de menos p de x en el intervalo de 0 a 2 pi, y lo único que me dice que aquí dice que es con la fórmula. Entonces mi conclusión fue que cuando lo dice a través de la fórmula hacemos este método, y cuando lo dice a través de la fórmula sabemos lo que hemos aprendido en clases. A través de la fórmula. A través de la fórmula. ¿Ya has comprobado por los dos? Sí. Por la fórmula sale lo mismo, está correcto. Ya. Este resultado. Y por el método que hemos aprendido sale un poco distinto, de hecho sale bastante distinto, sale 0.08 más o menos. Que es el otro método. Ya. A ver, déjame revisarlo. Sí, o sea, mi consulta sería ver cuándo uso uno y cuándo uso el otro, cuál es la condición. A ver, un ratito. A ver, un ratito. A ver, un ratito. Gracias. 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 Tienes razón, es de acuerdo a la especificación del ejercicio, si dice a través de la fórmula La fórmula es con la fórmula presentada en teoría, y si no, es por el método que habíamos visto en clase, utilizando el criterio de la primera derivada. Tiene esa diferencia, ¿no? Ah, ya, entonces, eso sería. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Hay diferencia. Cuando dice calcular la cota superior por la fórmula, está resuelto de otra manera, ¿no? Y cuando no dice nada, es como el ejemplo que hemos hecho en clase. Sí, correcto. Ah, está bien. Igual ya ha hecho el calco. ¿El matlab de lo que era esto? Ya. ¿La puedo dividir un poco para que se entienda lo que hice? Gracias. ¿Y qué? Sí, sí. Sí, sí. Dice el código que sería la fórmula de la cota. Ya. Y... Esa es. El resultado, al verano del 0.4. Este de aquí. Determiné la cota superior. Ajá. Ya. Ah, ya, ya. Y me dices que no te sale. No. ¿Has intentado hacerlo así en papel? ¿Escrito? No, no lo intenté. Tendría que... Podría intentarlo. Con la gráfica, ¿no? Para no complicarme mucho. Sí. Porque tengo que hablar de tus números. Entonces, por la gráfica no puedo ver esto. Voy a intentar por los números, por la gráfica, a ver, y le digo al final. Y ya. Ok. Está bien, ¿qué le haces? Ya. 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 Ok. Vamos a... Bien. Vamos a empezar con la... Métodos de integración. La integración numérica. Ok. ¿Qué sabemos de cálculo 1? Hemos visto el teorema fundamental del cálculo que integra, ¿no? El cálculo diferencial con el cálculo integral. ¿Qué dice el teorema? El teorema fundamental del cálculo. Aquí hay que tomar en cuenta que F mayúscula es la primitiva o la antiderivada como llaman. Antiderivada o primitiva. Esto es porque F mayúscula es como la función original. F mayúscula. Lo que era antes de derivar. Ya. O sea... Si nos... Esta es la función original. Y si nosotros la derivamos obtenemos F minúscula la derivada. F minúscula es el resultado de la derivada. Ya. A ver. Por ejemplo... 2X. 2X puede ser la derivada. ¿Y cuánto sería entonces su primitiva o su antiderivada? Lo que era antes. Bueno. Antes sería X cuadrado. ¿Ya? Y entonces resulta que la derivada de esta función derivada de X cuadrado es 2X. O sea... F minúscula. ¿Ya? Tienen... Tienen que recordarse de esto. F mayúscula es la antiderivada o la primitiva. Lo que era antes. es la función original. Y F minúscula es pues el resultado de la derivada. Bueno. Entonces ¿qué dice el teorema? C a F una función continua. Tiene que ser continua para que esto tenga sentido. Gráficamente significa que la curva se grafica con trazo continuo sin cortes. Es como dibujar una curva con el lápiz en el papel sin levantar el lápiz. Sin levantar el lápiz. Eso es una función continua. Definida en el intervalo de A hasta B. Y sea ya F mayúscula una función primitiva. O sea, la antiderivada. La antiderivada de F minúscula. Entonces, dice, ¿no? La integral definida de esta función F minúscula evaluada de A hasta B es igual a la antiderivada evaluada en B menos la antiderivada, o sea, F mayúscula evaluada en A. y esta es la fórmula que hemos usado para calcular el área bajo la curva, ¿no? Porque la interpretación geométrica de esta integral es que la integral representa el área bajo la curva de la función F minúscula sobre este intervalo de A hasta B. Eso significa gráficamente, ¿no? Y para calcular el área bajo la curva, sí, solamente hemos tenido que encontrar la primitiva o la antiderivada y evaluarla, ¿no? En el valor superior B y evaluar en el valor inferior A. Restando, encontramos la respuesta. Bueno, este es el método que usamos. Incluso vamos a repasar ya a modo de recordar cómo se aplicaba esto para calcular una integral definida, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? En muchas ocasiones, dice, el cálculo de una integral definida de una función integrable es difícil de hallar porque su antiderivada es imposible de calcular de forma explícita. Ejemplo, dice, esta función ¿ya? Es imposible de encontrar su antiderivada siendo que es integrable. Es imposible de calcular de forma explícita, de forma analítica, su antiderivada. O sea, esto está pasando, ¿ya? O sea, yo puedo usar el teorema fundamental del cálculo siempre y cuando, así de esta manera, ¿no? Puedo yo encontrar de forma analítica utilizando algún método de integración la integral de F minúscula. O sea, puedo encontrar su antiderivada F mayúscula. Entonces, este método es apropiado cuando podemos integrar la función F utilizando algún método de integración. ¿Y qué pasaría si no se puede? Ahí surge el problema, ¿no? ¿Y qué pasa si yo no puedo integrar esta función? O no puedo encontrar de forma explícita su antiderivada. ¿Ya? Por ejemplo, esta, integral de E elevado a la menos X cuadrado, dice. Dice que es imposible encontrar la antiderivada de esta función de forma explícita. ¿Ya? Es difícil. Bueno, entonces, de ahí surge el problema, ¿no? ¿Y qué pasa si no podemos calcular esto de forma analítica con algún método de integración? ¿Qué hacemos? Entonces, de ahí surgen los métodos de integración numérica, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Podemos obtener, ¿ya? Un valor aproximado de dicha integral. Para eso vamos a definir métodos numéricos. Bien, vamos a obtener formas de aproximar el resultado, ¿ya? Bien, primer método, vamos a ver el método de los trapecios. Bien, el método de los trapecios está basado en el polinomio de de la Drange, ¿ya? O sea, lo que se va, el método se basa en aproximar la función f con el polinomio de la Drange. Hemos visto, ¿no? Que una función f se puede aproximar con el polinomio de la Drange o con el polinomio que se obtiene por diferencias divididas el polinomio de Newton, ¿ya? Bueno, este método se basa en el polinomio de la Drange. Bueno, esto en realidad es aproximadamente. Bueno, no se ve bien. Ay, aproximadamente, ¿ya? Ya, entonces, bueno, si el polinomio de la Drange puede ser una muy buena aproximación de la función f sobre ese intervalo de a hasta b, entonces, podríamos utilizar ese polinomio de la Drange para obtener la integral de la función, ¿ya? O sea, que es que en lugar de trabajar con la función f, estamos trabajando con el polinomio de la Drange, ¿ya? Vamos a empezar por un caso bien simple. Utilizar el polinomio de la Drange de grado 1. de grado 1. Este es el que pasa por dos puntos, ¿no? Para eso tenemos que utilizar dos puntos. Si queremos polinomio de grado 1, dos puntos. Se evalúa la función en x sub k y en x sub k más 1. También, si quieren, pueden entenderlo. Se evalúa en a y también se evalúa en b. ¿Ya? Podemos entender también de esa manera. Pero así, de modo general, estamos diciendo se evalúa en x sub k y en x sub k más 1. Entonces, ¿cómo se plantearía el polinomio de la Drange en ese caso? Sería de esta manera, ¿no? el factor L1. Este sería el factor L1. Nosotros llamamos a este el factor L1, ¿no? L sub k, podrían decir. Y este, el factor L sub k más 1. No sé, L sub 0, L sub 1, como quieran nombrar. Bueno, entonces, aquí, para el primer factor, ¿qué hacemos? Mantenemos fijo ya, x sub k. Bueno, a x sub k restamos x sub k más 1. Arriba, ya saben, esto se repite, se repite, solo que en lugar de x sub k es x, ¿no? Bueno, y esto multiplica por y sub k. El punto es así, ¿no? En la abscisa es x sub k. En la ordenada es y sub k. Y y sub k se obtiene evaluando la función en x sub k. Ya, este valor se obtiene así, ¿no? Bueno, entonces, ahora para el segundo factor que aquí el factor L del polinomio de Ladrance, ahora mantenemos fijo, mantenemos fijo x sub k más 1. A x sub k más 1 tendríamos que restarle x sub k. Esto se repite aquí en el numerador, solo que en lugar de x sub k más 1 es x. Este es el factor L, entonces, y este factor L multiplica por y sub k más 1, que es la ordenada del segundo punto, ¿no? El segundo punto, el segundo punto tiene estas, estas coordenadas, x sub k más 1 y sub k más 1. Este es el segundo punto. Bueno, entonces, la ordenada de este segundo punto se calcula evaluando la función en x sub k más 1. A ver, veamos el gráfico más o menos que estamos tratando de hacer. A ver. Eso es lo que estamos queriendo hacer, chicos. Queremos calcular esto, el área bajo la curva, el área bajo la curva desde, en este intervalo desde x sub k aquí, en este intervalo, x sub k x sub k más 1. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer, calcular el área bajo la curva sobre este intervalo. Pero, bien, como nuestra función f no es posible integrar de forma explícita, o, bueno, no es posible obtener la antiderivada de forma explícita utilizando algún método de integración. Entonces, utilizamos una aproximación, o sea, en lugar de trabajar con la función f, trabajamos con el polinomio de la Drainz. Y en este caso es bien simple, el polinomio de la Drainz de grado 1. El polinomio de la Drainz de grado 1 es una recta. Ah, está muy mal. Ahí. El polinomio de la Drainz de grado 1 es una recta. Ah, qué más, no puedo ubicarla, esperé un momento. ahí. A ver. Ya. Ese es el polinomio de la Drainz, una recta, porque es de grado 1. ¿Ya? Y esta, pues, tiene dos puntos. Estamos utilizando dos puntos para encontrar este polinomio de la Drainz. Ya. Un punto aquí, vamos a ponerle. Aquí es un punto y aquí es el otro. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Bueno, aquí es x sub k. Aquí tenemos x sub k. x sub k más 1. ¿Ya? Bueno, entonces, este punto, ¿qué coordenadas tendría? Entonces, este punto de aquí, este de aquí, vamos a empezar. Este tendría coordenadas x sub k x sub k y sub k. Entonces, la ordenada sería y sub k o la función f evaluada en x sub k. Bueno, y este otro punto tendría coordenadas x sub k más 1 en la abscisa y en la ordenada tendríamos la función f evaluada en x sub k más 1 o lo que llamamos y sub k más 1. ¿Ya? Entonces, estoy utilizando esos dos puntos, ¿ok? para encontrar el polinomio de la tranche. Ahora, ahora, este intervalo de x sub k y x sub k más 1, si quieren, puede ser de a hasta b. En el intervalo de a hasta b. O sea, x sub k puede ser a y x sub k más 1 puede ser b. ¿Ya? Yo no estoy haciendo en término general ya que voy a utilizar ya esta si esta misma idea para para otros subintervalos ya que vamos a ir conformando. ¿Ya? 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 esta es la ya el el gráfico del planteamiento, ¿ok? Ahí está. ¿Ya? Bueno, este es nuestro bosquejo, es lo que pretendemos hacer. Ok, entonces ya tengo planteado el polinomio de la tranche de grado 1. ¿Ya? Esta es la expresión del polinomio. Muy bien, esta es la ecuación de la recta utilizando los dos puntos que hemos señalado. ¿Ya? Entonces, digo, la integral de la función, o sea, área bajo la curva, va a ser aproximadamente, en realidad esto no es igual, esto es aproximadamente, cambiarle de símbolo, es aproximadamente, aproximadamente igual a la integral del polinomio de la tranche. ¿Ya? No sé si podemos plantearlo. A ver, a ver. o sea, esto estamos queriendo hacer. ¿Qué? Es que en lugar de utilizar la función f, estamos utilizando aquí, en lugar de utilizar la función f, estamos utilizando el polinomio de la tranche de grado, de grado 1. esto. Esto es. ¿Ya? O sea, en lugar de f, ya saben, estoy queriendo aproximar la función f por la ecuación de la recta, el polinomio de grado 1. ¿Bien? Entonces, al yo integrar esto sobre el intervalo de x sub k hasta x sub k más 1, miren, yo al integrar, al yo integrar esto, lo tengo que hacer en dos partes, ¿verdad? Que suma de términos, dos integrales, es la suma de dos integrales. Bien, esta parte de aquí sale como constante. Como este es un valor fijo, esto puede salir fuera de la integral como constante, ¿no? Lo mismo aquí, como este es un valor fijo, al integrar, esto puede salir fuera de la integral como constante. Ahí está. Y entonces, nos quedaríamos con esto, ¿no? Esto se quedaría dentro de la primera integral, ahí está. Y este cociente se queda dentro de la segunda integral. Ahí. Ya. Bueno, entonces, cuando yo integro esto, noten que el denominador también es constante aquí. Aquí vamos, vamos a ver en la siguiente diapositiva el cálculo. Ahí está. Entonces, a ver, continuamos. Cuando yo integro este primer término, el denominador es constante, ¿ok? Se copia, entonces, el término constante. Lo que sí es variable, ya, y esto hay que integrar, es el numerador. Entonces, la integral de esta expresión, ya, sería la misma elevada al cuadrado. El integral del término sería el término al cuadrado dividido entre 2. Se explica esto por cambio de variable, ¿no? Lo mismo ocurre aquí. ¿Cuánto es la integral de este término? El término elevado al cuadrado dividido entre 2. pero este, esta constante se copia, se copia nomás, una constante se copia al integral, ¿no? Entonces, copiamos esta constante al integral. Lo mismo aquí, esta constante se copia, ¿ya? Bueno, esto sería ya integrando y ahora cuando evaluamos sobre el intervalo de x sub k hasta x sub k más 1, ¿ya? Esto es, primero que tenemos que reemplazar en x, reemplazar en x, x sub k más 1. Y ya. Y luego tenemos que reemplazar en x, x sub k. Y ya. ok. Cuando evaluamos en x sub k más 1, ¿ya? Noto por aquí que lo que se queda es este término, este se queda. Ah, perdón, mejor otro color. Cuando evaluamos en x sub k más 1, este término se queda aquí, ¿ya? Pero este se anula porque x sub k más 1 menos x sub k más 1, cero. Entonces, al evaluar en x sub k más 1, todo esto se anula, ¿ya? Por eso no hay. Ahora, al evaluar toda esta expresión en x sub k, o sea, al reemplazar aquí y aquí x sub k, ¿ya? Notan que este término de aquí se anula. Aquí, al ser esto, x sub k menos x sub k, cero. Y entonces, todo esto se anula y solo quedaría este término. Este nomás es el que se queda al evaluar en x sub k. Bueno, entonces, ya estando aquí, noten que podemos simplificar. Esto simplifica, mejor es así. Este, un factor de aquí arriba simplifica con el denominador. Lo mismo aquí. Este factor, un factor de aquí arriba simplifica con el denominador. Entonces, en el numerador, ya, en el numerador queda esto. Aquí lo mismo, del numerador se queda esto. ¿Ya? Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, como son iguales, bueno, si es que esto multiplicamos por menos aquí, distribuimos este signo menos aquí, entonces son iguales este primero con este segundo. Son iguales y entonces puedo factorizar, ¿no? Puedo factorizar de ambos términos este factor, x sub k menos x sub x sub k más uno menos x sub k. Puedo factorizar. Entonces, del primer término ¿qué me quedaría? Del primer término me quedaría x, función evaluada en x sub k dividido entre dos y del segundo término quedaría función evaluada en x sub k más uno sobre dos. Entonces, al sumar yo ambas partes, lo que queda del primero y lo que queda del segundo obtengo esto. ¿Ya? Entonces, yo voy a llamar, voy a llamar a esta diferencia por h, ¿ok? h va a ser x sub k más uno menos x sub k, esa diferencia. Bueno, y entonces, si a esto yo voy a llamar h, o sea, que en lugar de escribir esto voy a representar por h, obtengo yo mi fórmula, la fórmula simple de trapecios, esto se llama la fórmula simple de trapecios con n igual a uno, o sea, n mayúscula, chicos, esta n mayúscula siempre va a representar en cuántos intervalos estamos dividiendo todo el intervalo de a hasta b, de a hasta b, es que más adelante, es que más adelante vamos a ver que no siempre vamos a tener un solo intervalo de a hasta b, podemos particionar en dos, tres intervalos, en cuatro intervalos, en cinco, en seis, y así sucesivamente, pero yo estoy pensando en esto inicialmente, o sea, la forma simple, tener solo un intervalo, no dos, no tres, sino uno solo, ¿ya? Por eso esto se llama fórmula simple de trapecios con n igual a uno, número de divisiones, solo uno, ¿ya? Ya, bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación. la hc divide entre dos, esto queda de la fórmula, a ver, déjame ver, o está en un error de typeo aquí, este dos de aquí, ¿verdad? es que tenga un error de typeo ahí, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de aplicación. yo tengo un error de typeo, o sea, ese dos lo pongo aquí o lo pongo aquí, es dos opciones, este, ya, a ver, digamos que es más fácil dejarlo aquí, ¿no? Pero para generalizar, a ver, con la otra, para ir relacionando con vosotras, lo voy a sacar afuera nomás, ¿ya? Está sobrando, hay un error de typeo aquí. Ahí estaría correcto. Lo dejo aquí dentro del corchete o lo saco afuera, una de dos, ¿no? Pero no puede estar doble. Ya. Listo. Vamos a ver un ejemplo. Ya, aquí. Vamos a ver con n igual a 1 integral de 1 hasta 2 logaritmo natural de x bien, este es el primero que vamos a hacer muy bien, entonces a ver, siempre se pueden ayudar con el gráfico, logaritmo natural de x dice, es el gráfico de la función original, aunque esta sí yo sé que ustedes, se puede calcular por un método analítico, por algún método de integración sí, se puede en este caso se puede pero nosotros ahora lo vamos a hacer por un método de integración numérica ya, o sea, vamos a tener una aproximación, bueno, no creo que sea tan buena nuestra aproximación porque nuestro polinomio apenas es de grado 1 pero ya se darán cuenta que si aumentamos el grado del polinomio de la Drance vamos a tener mejores resultados eso sí entonces, empecemos por este simple un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito llamo su muestra, a ver vamos a meter No, no se ve aquí no. Voy a ver aquí. No sé, no es muy notorio, ¿no? A ver, esta es mi área exacta, área bajo la curva. Ah, tienen que mejorar esto. De 1 hasta 2, ¿verdad? De 1 hasta 2, dice. Ahí es. Ahí. De 1 hasta 2. Esta es el área exacta. Ok. Pero yo estoy aproximando por polinomio de la trans de grado 1. O sea, esta es una recta. No se nota bien. A ver. Ahí es más o menos, ¿no? Ahí se ve la diferencia, ¿no? El polinomio de la trans de grado 1 es esta recta. Esta de aquí es, ¿ya? Parece la gráfica de la función f, pero no es exactamente lo mismo como verán ahí. Y ya. Y ya. Pero bueno, aquí necesito yo estimar cuánto es Y sub K más 1 y Y sub K. Ya. Necesito yo conocer las coordenadas exactas de estos dos puntos. Entonces, primero que nada. Para directamente aplicar la fórmula simple, ¿ya? Necesito evaluar la función en X sub K. ¿Qué sería función evaluada en 1? En este caso, esto es X sub K, 1. Donde empieza el intervalo. Necesito evaluar la función en X sub K más 1. Es donde termina el intervalo. O sea, 2. Termina el intervalo en 2. Función evaluada en 2. Función evaluada en 1. La función es logaritmo natural de X. ¿Ya? Logaritmo natural de 1. Que es 0. ¿No? Y aquí. Función evaluada en 2 sería logaritmo natural evaluada en 2. Logaritmo natural de 2 sería. ¿Ya? Y bueno, aplicando la. La fórmula. Integral sería igual. Aproximadamente. Aproximadamente igual. Aproximadamente igual a H medios. Dice, ¿no? Corchete. Aquí la suma de la función evaluada en X sub K más la función evaluada en X sub K más 1. Así es la fórmula. La fórmula de trapecios de grado 1. Me fallo un paréntesis aquí. Ya. H, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería H? ¿Se ubica? ¿Quién es H? La resta de X sub K más 1 menos X sub K. Sub K, ¿verdad? Correcto. H es esta diferencia. La longitud del intervalo. Vamos aquí. Esto es H. Todo esto. La longitud de todo el intervalo. ¿Ya? Eso es H. Y en este caso sería 2 menos 1. Porque donde termina el intervalo es 2. Donde empieza es 1. Entonces, H sería 1. Tomar en cuenta también aquí que H es igual a 1. Bueno, entonces aquí sería H medios. Bueno, entonces H es igual a 1. Entonces, 1 sobre 2. Función evaluada en X sub K. O sea, función evaluada en 1. Logarín natural de 1. Que es 0, ¿no? Más función evaluada en X sub K más 1. Función evaluada en 2. Y esto nos da. Ah, es el paréntesis. El colchete. ¿Cuánto nos daría esto? Me den paréntesis. 0,34. ¿Ya? 0,34. Eso sería, chicos. Aproximadamente 0,34. 0,35. Redondeando. Bueno, aquí dice 0,35. Redondeando. 0,35. Ya. Esa es una aproximación del área bajo la curva. El valor exacto. Aquí este programita igual calcula. El área real es 0,39. 0,39. Este es el exacto. 0,39. Área bajo la curva. En el intervalo de 1 a 2. 0,39. Nuestra aproximación. Tampoco está tan mal, ¿no? 0,35. ¿No? 0,35. Aproximando por este poli. Por esta recta. Área bajo la recta. ¿Ya? Así de esa manera. Bueno, ahora podemos generalizar, como les decía, ¿no? No siempre vamos a dividir el intervalo. ¿Ya? No siempre vamos a tener todo el intervalo entero de A hasta B. Podemos dividir, particionar en varios subintervalos. A todo el intervalo de A hasta B. Todo el intervalo de A hasta B. Podemos particionar en n subintervalos. Y entonces, ¿cuánto mediría cada pedacito? Sería así, chicos. La longitud de todo el intervalo de A hasta B. Dividimos en cuánto? En n subintervalos. Y esto puede ser... Esto puede ser en dos intervalos, subintervalos. En tres subintervalos. Ya. En cuatro subintervalos. En seis. En siete. Ya. N mayúscula es el número de divisiones o subintervalos que vamos a tener. ¿Ya? Y entonces, ¿cuántos puntos tendríamos en nuestro polinomio? Como son n subintervalos, tendríamos n más un puntos. N más un puntos. Ya. A ver, gráficamente sería así. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno. A ver, partición. Ahí. Esto sería no particionar. Ya. Esto es solamente el intervalo entero. Pero puedo particionar en dos. O puedo particionar en tres subintervalos. Puedo particionar en cuatro. En cinco. En seis. Y ven cómo va mejorando la aproximación. Puedo particionar en más subintervalos. ¿No? Ahí lo voy a poner aquí. Tres, digamos. ¿Ya? Particionando en tres subintervalos. Bueno, entonces, esto ya tiene forma de trapecio. De ahí el nombre, ¿no? El método de los trapecios. Estamos aproximando el área bajo la curva por la suma del área de los trapecios. Esto es, el área bajo la curva es aproximadamente igual a la suma del área de los trapecios. Bueno, entonces, les decía, ¿no? ¿Cuántos puntos entonces tenemos? Bueno, si son tres subintervalos, tres divisiones, ¿cuántos tengo? Un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. ¿Ya? Si son tres subintervalos, entonces tengo cuatro puntos para el polinón. Vamos a poner el gráfico. Bueno, para acordarnos cuál era la idea. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí está. Tenemos n más un puntos. Y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces, es como... Ya. Es calcular la integral, ¿ya? Por partes. Por subintervalos, ¿no? Entonces, el área bajo la curva de A hasta B, sobre todo ese intervalo de A hasta B, como tengo n divisiones, ¿ya? Entonces, esto sería igual a integral, ¿sí? Área bajo la curva sobre el primer subintervalo, primera división, más el área bajo la curva sobre el segundo subintervalo, sobre la segunda división. Más sucesivamente hasta la última, hasta la última, hasta el último subintervalo, área bajo la curva sobre el último subintervalo. Fíjense en esto. Este es el primer subintervalo de X sub 0 hasta X sub 1. Este sería el segundo subintervalo de X sub 1 hasta X sub 2. Y este es el último subintervalo, desde X sub n menos 1 hasta X sub n, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues, como ya sabemos cómo aproximar, ¿no? El área bajo la curva en un intervalo, en un cierto intervalo, utilizando el polinomio de la trans de grado 1, ¿ya? Entonces, aplicando la fórmula del trapecio para n igual a 1, aquí, esto sería aproximadamente igual a... Aquí me sobró, ¿no? Aquí me sobró, igual tengo error de typeo, chicos. O sea, ¿dónde lo pongo afuera? Lo he puesto doble, lo siento. Sería entonces aproximadamente igual a... Lo voy a arreglar ahora. H medios multiplicando a la suma de función evaluada en X sub 0 más función evaluada en X sub 1. Para la segunda integral, que es sobre el segundo subintervalo, lo propio, podemos aproximar el área bajo la curva. Un momento que lo arreglo. Ya, ya está corregido. Tuve un error de typeo ahí. Ya. Entonces, ya, sobre el segundo subintervalo de X sub 1 hasta X sub 2, sí, podemos aproximar el área bajo la curva sobre ese segundo subintervalo con la fórmula de trapecio simple, o sea, con el polinomio de la trans de grado 1, pero evaluado en este subintervalo, ¿no? Entonces, aproximadamente sería igual a esto. Ya. Función evaluada en X sub 1, aquí adentro, más función evaluada en X sub 2, ¿no? Y así sucesivamente, chicos, y así vamos aproximando cada integral hasta el último. Aquí tenemos integral, área bajo la curva en el último subintervalo, la última división. Igual, aproximamos la función por el polinomio de la trans de grado 1, la recta, y entonces tendríamos el área bajo la curva, sería aproximadamente el área del trapecio. Sí, eso es, chicos, gráficamente es eso. Esto es aproximadamente igual a el área del primer trapecio. ¿Ya? Esto de aquí, la integral, área bajo la curva sobre el segundo subintervalo, sería el área del segundo trapecio. Y así sucesivamente. El área bajo la curva sobre el último subintervalo, última división, sería igual, aproximadamente igual al área del último trapecio. ¿Ya? Entonces, eso estamos haciendo, aproximando el área bajo la curva sobre todo el intervalo de A hasta B, como la suma del área de los trapecios. ¿Ya? Y bueno, aquí, si nosotros factorizamos H medios, como el primer término tiene H medios, fíjense, H medios, el segundo término también tiene H medios, y así, cada término tiene el factor H medios, y entonces factorizamos, ¿no? Factorizamos H medios. Y entonces, nos queda sumar estas partes. Y al sumar, esto de aquí representa, por favor, esto, esto representa la función evaluada en X sub cero, es donde empieza el intervalo, o sea, función evaluada en A. Y este último de aquí, este sería el último. F, función evaluada en X sub n, X sub n es donde termina el intervalo, termina en B. Y entonces, esto sería función evaluada en B. ¿Ya? Y entonces, vamos a tener aquí sumas, ¿no? Función evaluada en X sub 1, aquí también vamos a tener más función evaluada en X sub 1, sería dos veces función evaluada en X sub 1. Después vamos a tener seguramente este par, función evaluada en X sub 2, más función evaluada en X sub 2, eso es dos veces función evaluada en X sub 2. Y así sucesivamente, vamos a tener términos, desde, para K igual a 1, o sea, donde empieza F evaluada en X sub 1, hasta, hasta, hasta para K igual a N sub, N menos 1. ¿Ya? Vamos a tener estas, estas sumas, ¿no? Dos veces función evaluada en X sub K, y eso empieza para K igual a 1, hasta N menos 1. ¿Bien? Entonces, así se explica la fórmula general de los trapecios. Aquí lo más correcto es poner aproximadamente, no es correcto aquí igual. Aproximadamente. Aproximadamente. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Ok. Bueno, dice el mismo. Resolver esta integral. Esto es con N igual a 5. No, esto es así. Este es inciso A. Y esta es la integral que queremos encontrar. Inciso A. Resolver por el método de los trapecios, con N igual a 5. Ok. Inciso B. por fórmula de integración. O por el teorema fundamental del cálculo, vamos a poner. Empecemos. inciso A. Inciso A. Bueno, vamos a necesitar siempre evaluar. Primero, primero que nada, ¿cuánto es H? Ya. ¿Cuánto tiene que ser H? La longitud del intervalo ya sabemos que es 2 menos 1, porque el intervalo empieza en A igual a 1 y termina en B igual a 2. La longitud es 2 menos 1. Pero aquí vamos a particionar en 5 divisiones, 5 subintervalos, 5. Y entonces H sería un quinto. H sería un quinto. Entonces, aquí nuestras divisiones serían. Hacemos como una tablita. Hacemos como una tablita. Hacemos como una tablita. Y entonces nuestras divisiones serían así, ¿no? Aquí voy a meter. A ver. Vamos a tener. X sub 0. ¿Ya? Vamos a tener X sub 1. Vamos a tener X sub 2. X sub 3. X sub 4. Y X sub 5. Bien. X sub 0 empezaría en 1. ¿Ya? X sub 1 sería 1 más H. 1 más H. ¿Y cuánto es 1 más H? 1 más un quinto. 6 quintos. 6 quintos. ¿Ya? X sub 2 sería 6 quintos más H. 6 quintos más 1 quinto. 7 quintos. ¿Y cuánto sería? ¿Y cuánto sería? ¿Dónde estamos? 7 quintos más H. 8 quintos. X sub 4 sería 8 quintos más H. 9 quintos. Y X sub 5 sería 9 quintos más H. Y terminamos en 2. ¿Ya? O sea, este de aquí llegaría a ser A. A igual a 1. Ahí está. Y este sería B. B igual a 2. Vamos a aumentar una fila más. Bueno, entonces. Entonces, ahora ustedes tienen que evaluar la función en estos valores, ¿no? Tienen que evaluar en X sub 0, en X sub 1, en X sub 2 y así. Bueno, función evaluada en X sub 0 sería logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 teníamos aquí. Aquí, logaritmo natural de 6 quintos. Función evaluada en X sub 1. Logaritmo natural evaluado en 6 quintos. En la función, chicos, recuerden que es logaritmo natural de X. Y sobre esto hay que reemplazar. Función evaluada en 7 quintos. Logaritmo natural de 7 quintos. Función evaluada en X sub 3. Logaritmo natural de 8 quintos. Aquí, evaluando en 9 quintos. Logaritmo natural de 9 quintos. 9 quintos. Y aquí, logaritmo natural de 2. ¿Ya? Bueno, entonces aplicando ya la fórmula. Integral sería aproximadamente igual. La integral que es esto, ¿no? La integral que es esto. Lo que queremos calcular. Es aproximadamente, o sería aproximadamente igual. Igual, ¿ya? A la suma del área de los trapecios. ¿Ya? Gráficamente estoy diciendo. El área del primer trapecio. Más el área del segundo trapecio. Más el área del tercer trapecio. Más 5, ¿no? En mi caso. Bueno, ni siquiera tengo el gráfico correcto aquí. Lo siento. A ver. Mi función es logaritmo natural de X. Ahí. Y estoy definiendo de 1 hasta 2. Ahí está. De 1 hasta 2. ¿Cuántas divisiones? No sé. Aquí quería reducir a que no se ve. Aquí. Particiones. 5. Aquí está. ¿Ya? A esto me refería. Área del primer trapecio. Más el área del segundo trapecio. Más el área del tercero. Del cuarto. Más del quinto. Básicamente estamos aproximando el área bajo la columna. Y la curva por la suma del área de los trapecios. ¿Ya? Eh. Bueno. Que según la fórmula que tenemos, se reduce a esto. H medios. Voy a escribir aquí la fórmula. H medios. Función evaluada en A, dice, ¿no? Más función evaluada en B. Más dos veces la sumatoria. De la función evaluada en X sub K. Esto no sé si. Aquí. Desde K igual a 1. Aquí hasta. Bueno. Hasta K menos 1, dice. Bien. Empecemos. H sería para nosotros. H es un quinto. Dividido entre 2. Función evaluada en A. Logarismo natural de 1. Más función evaluada en B. Logarismo natural de 2. Más dos veces. Aquí vamos a abrir paréntesis. Bien. Aquí sumamos. Función evaluada para X sub 1. Ya sería, ¿no? Logarismo natural de 6 quintos. Más función evaluada en X sub 2. Logarismo natural de 7 quintos. Más función evaluada en X sub 3. Logarismo natural de 8 quintos. Más función evaluada en X sub 4. Logarismo natural de 9 quintos. Ya. Y este resultado. 0.38. Esta sería nuestra aproximación, chicos. No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Qué? No sé si tenemos alguna pregunta. Método analítico, ya no por el método numérico. Bueno. Vamos a recordar cálculo 1. La antiderivada, esto se resuelve por partes. Integración por partes es lo que hay que aplicar aquí. A ver. A ver si recordamos el método aquí en este recuadro. Bueno. Para este tipo de función, un logaritmo natural de x, ¿no? U llegaría a ser logaritmo natural de x. Y db, integración por partes, estoy aplicando, chicos. db sería igual a dx. De esa manera es la forma más apropiada de separar la integral en dos partes. Esto es u. Y esto que queda es db. U se deriva. O sea, se calcula la diferencial. Logaritmo natural de x. U derivada. 1 sobre x por diferencial de x. ¿No? Y db, pues, para obtener b, se integra. Entonces, la integral de db, o la integral del 1, aquí se sobreentiende que es 1, sería x. Y entonces, esta integral se transforma, dice, ¿no? En u por b, según la regla. U por b, menos integral de b por du. u por b, logaritmo natural de x por x. O x por logaritmo natural de x. Menos, como dije, integral de b por du. Y, pues, al multiplicar aquí, x por 1 sobre x. x por 1 sobre x. Ahí está. Menos, tengo que volar de 1 hasta 2. Ya. Esto resultaría ser así. Un momento, chicos. A ver. Esto todavía no le pondré para no confundir. A ver, ahí. Primero integramos y luego evaluamos, ¿ya? x por logaritmo natural de x. Y, bueno, aquí, aquí se queda esto con 1. x por 1 sobre x simplifica y es 1. Integral de 1 es x. Bueno, esta sería la integral, ¿ya? Y esto tenemos que evaluar desde 1 hasta 2. Sobre ese intervalo, de 1 a 2. ¿Ya? Entonces, esto significa... ¿Ya? Que primero reemplazamos el 2, el valor superior. Sería 2 por logaritmo natural de 2, menos 2. Menos, ahora evaluamos en 1. Evaluamos en el inferior. Reemplazamos en x el valor de 1. 1 por logaritmo natural de 1, menos 1. Bien. Y esto es exactamente... Numericamente, quiero el resultado numérico. A ver. Ahí está. 0.38. Este es el valor exacto. Valor exacto. Y esto es una aproximación. ¿Ya? Y aquí podemos calcular, chicos, el error relativo porcentual. Si es que el ejercicio pide, además, eso. Error relativo porcentual. Hay que comparar el valor exacto con el valor aproximado. Bueno. Entonces, eso es. Creo que no nos da tiempo para ejercicio hoy día. Voy a tener que llamar lista nomás. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos, para cerrar antes la clase? No, Inge. No, Inge. ¿Sí? ¿Está claro? Tengo un nuevo ejercicio. Sí, tenía algo. Pero, ¿qué? Ok. Inge, disculpe. Respecto a la práctica. ¿Será que nos puede dar tiempo para el jueves? Por favor. ¿O hasta el jueves? Esta última, esta primera práctica de la unidad, que es para mañana, dices, para el jueves. Sí, por favor. Sí. Por favor. Ya. Ahora mismo, Laura, ya me olvido y después los ando preocupando. Un ratito. Gracias. Gracias, Inge. Cada uno practicados. Es práctica uno, es. Y ya, les decía, no, no se van a olvidar, chicos, si tienen que, quieren copiar el programa que están usando, copienlo como anexo al final. Para que no sea tan, tan voluminoso su práctica. Y tan desordenado, no se vea tan desordenado. Jueves me están diciendo, jueves 14 de octubre. Para el jueves, ya. Ya, ya. Llamaré a lista. Un ratito antes de irnos. Inge lo del beneficio lo muestro después de la lista. Ah, ya. No, muéstrame antes. Me querías mostrar, ¿no? De sí. Y ya. A ver, muéstrame. Me avisa cuando se vea Ya A ver Ya Haciendo el papel La fórmula que nos plantean Sí Esto sería el método En el escritorio Lo he hecho aquí para que se pueda ver Directamente calculé la parte derivada Eso sí me ayuda a comandar Que sale esto Ya Y aquí Reemplace 0,4 Porque nos dice el máximo El intervalo AB Pero con un intervalo Directamente puse 0,4 Entonces sería el máximo Nos sale a 35 puntos esto Y también evolúo esto X0 nos da que 0 Aquí está Y X1 sería nuestro 0,4 Entonces 0,4 igual Y ya Y ya El polinomio es el 3 Entonces X0 A la cuarta Nos sale esto Ya 4 Factorial Ya Y hay una diferencia ¿Qué ha pasado ahí? Aunque lo que tienes Es una cota menor Por el programa Por el programa Te sale lo mismo A ver X sub 0 0 lo estás tomando Es parte del ejercicio ¿Está así? 0 Sí Sí Eso lo que nos dice En el ejercicio Y aquí Sub 0 Igual a 0 Igual si no hay mucho tiempo Para tomar la lista Podemos ver la siguiente clase Ya que La largo No parece que tienes error Ya A ver Lo voy a revisar Para la siguiente clase Está bien Ok A ver Llamar a la lista Al chat De la reunión Una captura ¿Puedes subir De lo que tienes Desarrollado? ¿Subo mi desarrollo? Sí Una captura Ahí Revisamos Adévalo Presente Inge Sí Arisaka Presente Inge Arnés Presente Inge Bernal Borda Presente Inge Perdón Aris no llamó Sí, sí Te voy a corregir Entonces Camasca Presente Inge Ok Chambi Presente Ya Choque Wilson Presente Inge Choque Roger Sí, presente Inge Ya Enríquez Presente Inge Ok Escobar Presente Inge Espíndola Presente Inge Espíndola Ok Espíndola Perrufino Presente Inge Jerónimo Jerónimo Presente Inge González Presente Inge González Dayana Eníxon Eníxon Presente Ya Miranda Presente Inge Irma Peñaranda Presente Inge Presente Inge Ramírez Presente Inge Rey Presente Inge Rocha Presente Inge Bueno Rodríguez Presente Inge Saavedra Presente Saavedra Muy bien Salinas Presente Inge Sanizo Presente Inge Presente Inge Muy bien Treviño Presente Inge Ok Vargas Presente Inge Y Villaruel Presente Aquí quedamos chicos Hasta luego Inge Hasta luego Inge Hasta luego Inge Se me cortó la internet justo cuando estaba llamando el mío Bernal Anel Bernal Ya está Ya lo tengo que decir Gracias Inge Hasta luego Hasta luego Ya está Ya está Ya está Seit Ya está Ya está Ya está